Cuando se despertó No recordaba nada de la noche anterior Demasiadas cervezas Dijo al ver mi cabeza Al lado de la suya en la almohada Y la besé otra vez Pero ya no era ayer Sino mañana Y un insolente sol Como un ladrón entró Por la ventana El día que llegó Tenía ojeras malvas Y barro en el tacón Desnudos pero extraños Nos vio roto el engaño de la noche La cruda luz del alba Que era la hora de huir Y se fue sin decir Llámame un día Desde el balcón la vi Perderse en el traje De la gran vía Y la vida siguió Como siguen las cosas Que no tienen mucho sentido Una vez me contó Un amigo común que la vio Donde habita el olvido La pupila archivo Un semáforo rojo Una mochila un peullón Y aquellos ojos miopes Y la sangre al galope Por mis venas Y una nube de arena Dentro del corazón Y esta racha de amor Sin apetito Los besos que perdí Por no saber decir Te necesito Y la vida siguió Como siguen las cosas Que no tienen mucho sentido Una vez me contó Un amigo común que la vio Donde habita el olvido Donde habita el olvido Donde habita el olvido Donde habita el olvido